7.45 de la mañana, llevan 40 minutos los aviones fumigando la zona de Altamira, donde San Carlos, donde está prohibido por ordenanza municipal. La gente está trabajando en la finca, los niños están yendo a las escuelas. No se respetan los 200 metros, pasan arriba de las calles, arriba de las fuentes de agua. Camel incumpliendo, cornejo incumpliendo. Y con el conocimiento de Difonso, que no ha hecho nada para impedir que esto pasara.